Hola, soy Julio García Sabater, miembro del grupo ROGLE y voy a hacer una presentación sobre la tercera de las cinco S, que es Seiso o limpieza. El objetivo de esta presentación es conocer, digamos, la técnica básica para implantar, digamos, esta tercera S, identificar algunos aspectos claves para conseguir tener éxito en esta S y la total implantación de las cinco S. Bien, ¿qué es Seiso? Seiso, digamos, es la tercera de las cinco S, que es una herramienta que tiene por objetivo lograr lugares de trabajo mejor organizados y más limpios. Y, básicamente, lo que se busca con la tercera S es limpiar y, por tanto, tener un espacio limpio agradable de trabajar y, además, y fundamental, digamos, hay que tenerlo en cuenta, la tercera S será la que marque el antes y el después. Es decir, cuando hayamos acabado la tercera S, el puesto de trabajo será otro diferente, ¿vale? Y debemos, a partir de ahí, con las dos siguientes, conseguir que siempre sea así. Muy bien, Seiso, como ya he dicho, es limpieza, limpiar, ¿vale? Dependiendo de quién lo traduzca, ¿no? Pero, básicamente, es limpiar y buscar formas de que no se ensucie. Si estamos delante de una máquina que tira mucha taladrina o que tira viruta o estamos en un puesto de trabajo que se genera mucho papel, tenemos que buscar la manera de que esa suciedad no vaya, al final, conforme avanza la jornada, comiéndose todo el espacio, ¿vale? Tenemos que ser capaces de acotarla. Básicamente, hasta aquí, en las dos primeras, hemos definido lo que necesitamos y lo hemos puesto en su sitio. Una vez hemos hecho esto, lo siguiente es limpiar el puesto de trabajo, prestando especial atención a las fuentes de la suciedad. Es decir, no solo limpiar, sino porque esto está tan sucio, porque así será más fácil que luego, posteriormente, mantenerlo limpio. Ya que estamos limpiando, comprobamos si las cosas son fáciles de limpiar. ¿Qué quiere decir fáciles de limpiar? Claro, hombre, pues si tenemos un punto donde es complicado pasar la escoba porque hay muy poco espacio y ahí tiende a acumularse la suciedad, pues tendríamos que ver cómo conseguir que eso se limpia rápidamente o tapar el hueco para que al menos no pueda llegar a entrar a la suciedad. Y luego, tenemos que tener especial atención a las instrucciones de limpieza. Limpiar máquinas, limpiar ordenadores, limpiar escritorios no siempre es sencillo y hay determinados productos que son específicos para no estropear superficies o aspectos a tener en cuenta, digamos, o aspectos de este tipo. Entonces, es importante contar con el personal de mantenimiento, si fuera necesario, para poder definir. Bien, los beneficios de la tercera S son obvios. Es decir, se hace más agradable trabajar y se hace más complicado ensuciar. Cuando todo está sucio, a nadie le importa coger un papel y tirarlo a tierra. Sin embargo, si todo está limpio, pues cuesta un poco más hacerlo, ¿vale? O sea, no digo yo que haya gente que lo pueda llegar a hacer, pero cuesta un poco más y se ve rápidamente que lo que estás haciendo está mal. Bien. Aspectos claves para el éxito de esta tercera S. Hay que pintar y poner luz si hace falta. Como ya he dicho antes, digamos, marca el antes y el después. Entonces, tenemos que conseguir que sea lo más visible posible ese después, ¿vale? Para decir, oye, miraros, fijaos lo bien que se está hoy y ayer lo desordenado que estaba, ¿vale? En ese sentido, las fotos son positivas. Entonces, hay que pintar el suelo porque cuando sí está bien pintado es más fácil de limpiar, es más fácil pasar una escoba que si el suelo está directamente sobre cemento o algo parecido, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, si bien esto se suele hacer una jornada de limpieza, pues pintar es complicado porque lo tiene que hacer el personal de mantenimiento. Tenemos que asegurarnos que hay tiempo de secado y entonces es imposible, pero tenemos que, en la medida de lo posible, conseguir que se pinte, ¿vale? Bien, si es posible, nada directamente sobre el suelo. ¿Para qué? Para poder limpiar con facilidad, es decir, para poder levantarlo, para poder desplazarlo. ¿Vale? Entonces, con esto facilitaremos la limpieza. ¿Para qué? Digamos, para comprobar que, digamos, simultáneamente, aspecto clave es comprobar que todo es fácilmente limpiable, es decir, que no hay huecos, que no hay recovecos y si los hay, que se puede limpiar apartando algo, ¿vale? Entonces, dentro de lo que cae, pues esta frase que vemos aquí es, ¿cuántas más ruedas más fáciles de limpiar? Una mesa, limpiar por abajo puede ser relativamente complicado, pero si somos capaces de poner unas ruedas, por supuesto, fiables, por supuesto, con frenas, con frenos, pues somos capaces de desplazarlo y, por tanto, la limpieza sería siempre más fácil y mucho mejor. Tenemos que, mientras lo estamos haciendo, identificar focos de suciedad, como he dicho anteriormente, es decir, oye, ¿por qué aquí hay tanta grasa? ¿Por qué hay tanta suciedad? ¿Por qué hay tanta... lo que sea? Y, entonces, ver cómo lo podemos hacer para conseguir eliminar todo esto, ¿vale? Entonces, en este aspecto, el equipo de mantenimiento es imprescindible, ¿vale? Porque es... tendríamos que ver si la suciedad es un mal funcionamiento de la máquina o si no es un mal funcionamiento de la máquina, como poner barreras. Entonces, ahí ya tenemos que hablar con el equipo de mantenimiento que sea el capaz de dar soluciones a lo que estamos buscando. Y ya, como última recomendación, es decir, hay que tener en cuenta que limpiar máquinas no tiene por qué ser sencillo. Es decir, habitualmente, con una escoba, con un trapo, somos capaces de limpiarlo todo o casi todo. Pero hay veces que tenemos que dar una máquina donde podemos tener igual determinados protectores de determinado tipo de plástico, que igual le pasamos un producto disolvente y lo estropeamos. ¿De acuerdo? Podemos pasar un cable, pues, te podemos estar limpiando máquinas por zonas donde pasan cables eléctricos. Hay que tener cuidado porque lo podemos desenganchar. Entonces, tenemos que tener especial precaución y si es necesario, digamos, tener los manuales de mantenimiento y de limpieza de la máquina al lado y cierto soporte para ser capaz de hacerlo. Simultáneamente, mientras lo hacemos, es importante que vayamos trazando, extrayendo esa información de los manuales, la necesaria, para que, posteriormente, tengamos un manual sencillo y fácil de utilizar para luego, posteriormente, no necesitar del personal de mantenimiento para estas tareas. Porque hay que recordar que la tercera S no debe estar hecha por personal especializado de limpieza, sino por todo el personal que trabaja en el puesto de trabajo. Teniendo muy claro que este personal tiene que estar formado para tocar determinados partes o salientes de una máquina o cosas que se mueven en una máquina. Bien, como conclusión, repetir lo que ya he dicho. Es decir, la tercera S marca el antes y el después. Tenemos no solo que limpiar, sino eliminar focos de suciedad. Y fundamental también, es decir, le vamos a pedir a todos nuestros trabajadores que inviertan parte del tiempo en la limpieza. Lo que no podemos hacer es estar todas las semanas, tres horas limpiando, porque eso haría inviable, porque eso lo haría poco productivo. Entonces, tenemos que conseguir que la limpieza sea fácil. No la limpieza del día de la jornada de limpieza, sino la limpieza del día a día, del semana a semana, hay que conseguir que sea fácil. Hasta aquí la presentación sobre Seiso.